Hola Boris, hola gente de 360. Bienvenidas sean todas y bienvenidos sean todos a este segmento que intenta llevarles solo lo mejor del rock nacional, del rock internacional, de la televisión venezolana, de la televisión mundial y muchísimo más allá. Es el segmento de cultura rock en 360. Como verán, hoy estamos en una onda militar porque vamos a rendirle tributo a quien fuera el pionero de la aviación militar venezolana y héroe de la primera guerra mundial. Se trata de Carl Meyer Baldó, nuestro pionero de la aviación militar. Por eso desempolva este uniforme de casi 100 años con la condecoración que recibiera en su momento. Pero el cuento se lo va a echar quien fue el creador de esta canción que vamos a ver ahora, el primer teniente de reserva de la aviación militar venezolana y piloto, además presidente de Bolipuertos. Con ustedes entonces el señor Antonio Salvucci. Adelante. Paul, un gran abrazo y felicitaciones para ti y para tu equipo de producción del programa Cultura Rock. Programa único en su estilo a nivel nacional e internacional. Bueno, Paul, yo como rockero, que tú muy bien sabes desde pequeño y amante además del rock nacional, quiero presentar hoy una canción. Una canción que hicimos para rendirle homenaje a un héroe de guerra de la primera guerra mundial venezolana que voló en la escuadrilla junto al Balón Rojo, el circo volador, que a finalizar la guerra regresó a Venezuela como pionero de la aviación militar venezolana y aviación civil. Este señor se llama Carlos Mello Valdó, maracucho, alemán, as de la aviación militar venezolana y pionero de la aviación militar venezolana. En el marco de estos 100 años del centenario de la aviación militar venezolana y yo como aviador militar quise componer una canción y se las voy a presentar hoy. Una canción con letra de mi autoría, música de Luis Loyo, guitarrista de la banda Gilman, voz de Paul Gilman y una producción de María Reyes. Dejo con ustedes a la banda Gilman y su canción, Carmeyer, el pionero. Viva el ronacional. Año 1917, ruge la Primera Guerra Mundial y en los cielos de Europa águilas de fuego trazan sus estelas de muerte. Pilotos británicos, franceses y norteamericanos se baten contra sus rivales alemanes. Entre los aviadores del Kaiser y en el famoso grupo 11 del varón Manfred von Richthofen, un aviador venezolano, Carlos Meyer Valdó, se distingue por su arrojo y valentía. Tanto así, que se le condecora con la Cruz de Hierro en su primera clase y a ese galardón le seguirán el Vaso de Honor y la Cruz Hanseática. Pero, ¿qué hacía un piloto venezolano y Zuliano, por añadidura, al lado del legendario varón rojo germano? Carlos Meyer Valdó había nacido en la tierra del Sol Amada, un 20 de abril de 1896, y de padres venezolanos germanos. En 1906, la familia Meyer Valdó se trasladaría a Alemania, donde el joven Carlos prosiguió sus estudios. Al estallar la Primera Guerra Mundial, se alistó en las filas del Noveno Regimiento de Dragones, sirviendo en Rusia y Finlandia. En 1915, y encontrándose en Rusia, recibe la comisión de teniente. Luego, al interesarse en la aviación, es admitido, gracias a su brillante hoja de servicios, en la Escuela de Aviación Militar Gotha. Poco después, ingresa al Grupo 11 de Von Richthofen, donde se distingue recibiendo, como ya se mencionó, las más altas condecoraciones. En 1926, la familia Meyer Valdó regresa a Venezuela, y debido a la muerte de su padre, Carlos se encarga de los negocios de la familia. La aviación sigue siendo su principal afición, y poco después, se alista en la Fuerza Aérea Venezolana como instructor, así como experto en aerofotografía. El 27 de Noviembre de 1933, y mientras pilotea un avión, Sternmann, se estrella en unos terrenos cercanos a Maracay, perdiendo la vida, junto con el mecánico Héctor Arias. Tras conocerse en Alemania la noticia de su muerte, Hermann Göring, quien había sido su antiguo comandante de escuadrilla, enviaría a Venezuela una delegación especial de oficiales de la Luftwaffe. Al colocar un ramo de flores en la tumba del antiguo camarada, el Teniente Coronel von Wierner diría... Ruego a ustedes, caballeros, inclinar la cabeza ante los restos de un oficial, quien siempre cumplió su deber como soldado del Faderland, Germano, y murió al servicio de su... ...antría venezolana. Honor, a quien honor mereces. Hace tiempo ya hubo un aviador... ...que en la gran guerra, ser listo, fue el pionero y fundador de nuestra aviación. Tomás, su abuso, veniente Carmeyer, fue un loto cazador, y como a Christophel conformó su escuadrón. A sus enemigos líquido, con destreza y valor, los derribó. Y fue el orgullo de su escuadrón, el circo morador, sin discusión. Carreger hace la aviación, quien voló junto al varón rojo. Carreger, paladín de la nación, circó los cielos sin temor, sin temor. Por las gruesas en su noble avión, muchas victorias conquistó. La cruz de hierro en su pecho, recibió, no se ganó. Cuando la guerra finalizó, a su tierra regresó. Como el fiel fundador, de nuestra aviación, su precursor. A muchos pilotos, él formó con gran pasión. Y sus hazañas, les contó. ¡Gracias! 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 Pues bien, él es responsable de la salida del disco Cuauhtémoc de la banda Gilman y también de la caja de colección 30 años de mi carrera. Durante ese tiempo, cuando se sacaba el disco Cuauhtémoc, se contrató al dibujante de quien hacía las carátulas del grupo británico Iron Maiden, el señor Derek Riggs. Bueno, él conservó un bosquejo enviado por Derek Riggs y gracias a eso, el artista valenciano Alejandro Aguilar, a partir de ese bosquejo, acaba de crear la carátula de mi próximo disco, el disco número 29, titulado Tesoros. También quiero decirles que uno de los hobbies que tiene el señor Antonio Salgucci es montar una tiendita para vender artículos de la banda Gilman y del rock nacional, como casino, etc., durante los conciertos de los Gilman Fest. En cuanto a alguna anécdota, puedo decirles que él siempre nos cuenta que mientras formó parte o iba al colegio o al liceo militar cuando era chamo en Maracay, se escapaba para ir a ver los conciertos de rock nacional, sobre todo los de Arcángel. También quiero decirles que ha sido sobreviviente de una de las etapas más duras del coronavirus. También venció esa batalla, dura, dura batalla, pero logró vencerla también. Bien, bueno, no me queda más nada que decirles que Antonio Salgucci lograste crear tu sueño, lograste realizar tu sueño de hacerle una canción a nuestro pionero de la aviación militar venezolana, Carmeyer Baldo. Bueno, con este segmento tan interesante e histórico del día de hoy, les digo que nos vemos la próxima semana, el mismo día, a la misma hora, y por supuesto, aquí, cuando nuevamente trataremos de llevarles solo el mejor rock nacional o internacional, de la televisión venezolana, de la televisión mundial o más allá, en el segmento de Cultura Rock en 360. ¡Adelante, Boris! ¡Adelante, Boris! ¡Adiós! ¡Adiós!